Hola que tal, muy buenas con todos, bienvenidos a round numero 2 desde Rusia contra Corea Esta jugando y es turno de Yapsa para enfrentarse con nuestro amigo The Wall Hemos visto el primer verso, se ha sido bíblico, prácticamente de película A ver como un sure desata toda esa economía y tantísimas uniones Fue una pelea pero con puño duro, puño duro por parte del jugador sure Y bueno, estamos así pues, de esta manera presentamos el round numero 2 Juegan en Eclipse un mapa de dos posiciones a continuación Y como siempre no olviden dejarse un like, suscribirse al canal ya que tenemos muy buen contenido de Storycraft para todos ustedes Y además pueden sumarse como miembros del canal ya que así van a obtener muy buenos beneficios Que la verdad les prometo van a ser muy buenos beneficios de nivel oro a nivel diamante que son los mejores Además hay bastante, bastante cosas que se pelean los de nivel oro y nivel diamante Así que nada, bienvenidos a la familia si se desean sumar, si se pueden sumar como miembros del canal Ya que de esta manera también están ayudando mucho el proyecto que tenemos aquí en Youtube Presentamos pues así entonces el enfrentamiento en Eclipse El marcador va 1-0 para el jugador sure Presentamos ahora en esta ocasión al jugador protos Lo tenemos a Dick Waltz, abajo a la izquierda Posición de la 7 en punto Versus, arriba a la derecha, cerca a la 1 Tenemos de color amarillo al jugador sure Jackson Muchísimas gracias a Lord Manu Muchas gracias por patrocinar tanto el stream como el video del día de hoy Y bueno, estos versos llegan gracias y en colaboración junto con Yandere Master TV Que nos ha concedido los derechos de poder transmitir estas partidas Son partidas patrocinadas y sponsorizadas Con la organización de E-Sport Foundation Esto a manera de resumen porque ya lo conté en el video anterior Así que nada, son versus donde tenemos a Dick Waltz jugando en mismísimo Corea Contra, no solo contra Yapsa Van a ser otros 5 coreanos más Y van a ser geniales, geniales, geniales enfrentamientos Que no se pueden perder por nada del mundo Tenemos apertura de Pylon Gateway del jugador protos Apertura, si el enfrentamiento anterior Vamos a ver si ahora cambia la situación Ya que es un mapa de dos posiciones Yapsa va directamente a tomar el hatchery Pero el armario de la base superior Es decir, lo que sería su tercera Genera distracción por aquí con Trezor Proof Obliga a que de cierta manera piense The Wall Que el hatchery iría aquí Pero lo que no sabe The Wall Ya le hicieron la finta Es que ese hatchery ya se está incubando ¿Cómo le hace la finta? Mira cómo acomoda el drone Es como que intenta simular Simular, perdón A que el drone está acomodándose para colocar ese hatchery Pero es mentira, es todo, todo, todo es una mentira No hay hatchery Y bueno, ya cuando ingresa The Wall Ve a su spawning pool aquí Yo creería que The Wall nota algo raro Aquí ya hay algo muy, muy, muy raro Debería notarse algo muy raro Nuestro amigo Nuestro amigo The Wall Sale la cara con el primer Zedot A ver si evade el Overlord No, pues la ha visto completamente Se ha visto el Overlord junto Con ese Zedot que va en dirección a la parte superior Y bueno, de igual no puede ser Es que no, no sabe No sabe del secretito de Japs Y bueno, pensaría tal vez Que el hatchery ya va en la base natural Pero es una mentira amigo Es una mentira pero tremenda Así como la que te dijo ella Te mintió diciendo que era solo un amigo Pero no Andrés, muchísimas gracias Muchísimas gracias Saludos Bueno, ya no me dicen tanto tanque Me dicen ahora más que nada Vulture Pero muchas gracias Andrés Muchas gracias, muchas, muchas gracias Por ese super chat Te vamos a sumar también como sponsor El día de hoy También junto con Lord Manu Muchas gracias por Por ese super chat amigo Muchísimas, muchísimas gracias Tenemos entonces pues de esta manera La liberación de unos cuantos Shower Lane llega de igual a la parte superior Pero oh sorpresa Ya es un hatchery totalmente terminado Ha eclosionado la estructura del jugador Shower Ha quitado Uy, cuidado porque ha quitado Ojo, ojo Ojo porque ha quitado los drones del gas Esto significaría invasión de full lanes Por parte de Japsack Podría ser Calcedo en la parte superior A ver si la sonda consigue ingresar Tiene muy pocos puntos de vida No acorralan ahí finalmente Uf, no sé si de igual se vaya a percatar de esto Tendría que ingresar la sonda Yo diría que un cello Porque el cello dura más y tal Aunque es lento Pero la cosa es que ingrese La cosa es que puede ingresar De igual a saber Que no hay extracción de gas Mucho más allá de Tampoco tenemos Shower Y vamos a tener una hermosa invasión De Shower Lane por ahora Aunque se están sumando bastantes ya Muchísimas más drones Esto no En principio no pinta Como all-in para Japsack Siempre los coreanos tienen un plan B Siempre, siempre tienen un plan B Tenemos unos cuantos salas Que van dando vueltas Por ahí de afuera Se percata Japsack De que en la entrada Protoss Por ahora solo hay un cañón De fotones protegiendo Podría agarrarlo Por sorpresa Son 10 Shower Lane Que pese a que sean 10 Shower Lane Contra 3 celos Y un canon En principio Protoss debería poder defender esto La situación es Si estos 10 Shower Lane Pudiesen pasar esto La entrada 10 Shower Lane Te hacen un infierno La principal Así que Mucho, mucho, mucho cuidado Mucho ojo con esto Tengo más Más drones Y más, más drones No tenemos Evolution Alert Cero extracción de gas Por parte del jugador Y bueno Yo esperaría Que si ya ves Que el Protoss Va a jugar con Storgate Un Evolution Más Crypt Colony Esporitas Porque no hay forma De defender esto Antiaéreo Es decir O te mandas con full lanes Pero los corsarios Te van a matar Los overlords Debe tener mucho cuidado O Japsack Lo tendrá todo fríamente calculado Porque no veo Evolution Todavía Y ya el Storgate Se va terminando De igual va La transposición Del Citadel of Adum La Ciudadela Para mejora De Zelo de Speed Y también Para la mejora Perdón Para poder adquirir La estructura Del Templar Archives Y finalmente Jugar ya con Altos Templarios Tenemos así Hydra Lysden Con segundo Stractor No sería muy tarde Ya de Hydra Lysden Salen unos cuantos Zeldos Ahí sale en la entrada Cuidado No ha dejado Le ha dejado seguro Le ha dejado un candado A la entrada No pueden pasarlo Sending No deberían Cuidado Ha caído un Zeldos No le está pasando nada bien Con solo 3-4 Zeldos Dewalt necesita mucha más fuerza Terrestre Para poder salir Se termina el Hydra Lysden Le deja el Overlord Aquí Entiendo que le ha dejado El Overlord en la base Como para que el Corsario Se demore en salir Pero Dewalt sabe que necesita Información Sabe que tiene que llegar A la base A la base Para saber Que está haciendo Japs Algo con lo que jugó Muy sorprendente Es que un Hatchery Que Dewalt se tardó En ver Luego pues que Con la sorpresa De que no hay Llegada de unidades Todavía Ahí recién va A alcanzar A ver esas Hydras Y que En serio Pero que belleza De timing Ya he visto el Stargate Hace rato Y aun así Demoró en transposicionar Perdón Demoró en incubar Ese Hyrule Lysden En el Coderser Pero todo fríamente calculado Ya cuando el Corsario Estaba pisando Territorio del Sur Ya estaban las Hydras puestas Para poder defender Yo pensando que el Corsario Iba a ser un desastre total Pero no Lo tiene fríamente calculado Japsam Este Overlord está hecho Para morir Esto está fríamente calculado Entiendo yo Va a salir otro Overlord De repuesto O debería salir Ahí está Aunque se está demorando Está en Supply Block Japsam Aprovecho la situación Dewalt irá a generar Un poquito de molestias Aunque no sé que tanto Ya tenemos bastantes Hydras Lo suficiente como para poder Defender pienso Tenemos el nivel 2 De tecnología Sur Para evolucionar A los Overdoors Y que tengan mejora De velocidad Para que no puedan ser Tan dañados O que corran Tanto peligro Contra los Corsarios Del jugador Por otros por ahora Son solo 2 Así que Mucho problema No tiene Se coloca en buena posición Por aquí a Dewalt Para que las Hydras No peguen mucho Ahí a esos Corsarios Por la izquierda Se liberan Salad Adquiere mejora De velocidad Al 726 Puntualito Casi que puntualito Adquiriendo la mejora Nuestro amigo Protoss Dewalt Tres Corsarios Tres Corsarios Por la izquierda Tenemos en la parte De la tercera Triple Hatcher Macro Hatcher En la tercera Con bastantes Hydras Para poder defender Una cantidad buena De Overlords Bastante de repuesto Por si pudiera perder Uno o dos Por otro lado Ayur libera Más Gatwet Más Zanod Jugando ya Con esa Templar Con tormentas Únicas Que no puede faltar En un Versus Protoss Jamás debería poder faltar Los poderosísimos Altos Templarios Con Sturns Tenemos ya Robotics Facility Aunque faltaría El Observatorio Recordemos que En la partida anterior Japshap jugó Muy fuerte Con el tema De sus Lurkers Y si por Aobedi Wall Se demora En el tema De los Observers Quizás Japshap Podría abusar De estos Lurkers A futuro Se adquiere ya La mejora de velocidad Creo que ya tiene Incremento muscular De las Hydras Si efectivamente Ya tiene Incremento muscular Faltaría Si es que ya tiene El rango Pues a lo mejor Ya empezaría A poder verse La evolución Del Lurker Aspect Vemos que por aquí Intentaba ingresar The Wall Pero la cantidad De Hydras Es pero insana Amigo Es insana La cantidad De Hydras The Wall Parecía que tenía Mucho Pero cuidado Porque el jugador Sur parece que Tiene un poco más Sigue atacando El jugador Protoss Pero La cantidad De Hydras A The Wall Acaban de botar De la base Sur Se le dio Una cantidad Tremenda De unida Sur Y que magia Hace Japsa Para jugar De esta manera El macro Que tiene Es descomunal El jugador Protoss Solo tiene Dios mío Solo tiene Un canon Solo tiene Un canon Y The Stron Llegaría The Stron A tiempo Pero solo Dos Templars Que ni siquiera Tiene punto de energía Dios mío Lo van a reventar A The Wall De eso Tiene un canon Parece que Rusia Se ha dormido Con la transfusión De aquello Viene con esos Hydras Nuestro amigo Japsa Se libera El ataque Con una sola Stron O bueno La defensa En este caso Segundo Stron Por la izquierda Japsa Miren Lo driblea Cada cañón De fotón En los 0 Tienen que salir A ganar Algo de tiempo En lo que se podrían Terminar Pero solo Dos Cada un No me parece Ser lo suficiente Los Hightons Retrocen Están con demasiado Miedo Ingresa el jugador Ser Que aplastante La victoria De Japsa Cuando Muy pasivo Un jugador Ser Que está con Los Serlings Molestando Y luego Con las Hydras Allí en casa Defendiendo Cuando parece Que es The Wall Quien propone El ataque Cuando parece Que es él El que va a ir A matar Al Ser Sucede Totalmente Lo contrario Libera una cantidad Insana de Hydras Se termina así El versus Y The Wall Cae De nuevo Contra Japsa Y bueno Un enfrentamiento Que ha durado 10 minutos Así que Si les parece Vamos por ese Round Número 3 En este mismo Video Jugarán Pues así Entonces En el mapa Número 3 En Shakura's Temple Vamos a ver Vamos a actualizar Por aquí El marcador Shakura Será el Round Número 3 De este enfrentamiento De Rusia Contra Corea Y está durísimo Y eso que Japsa No es el más fuerte De todos los demás Coreanos Imagínense como Lo que va a pasar Después De todas formas Pues ahí Que no Que no se nos quite La ilusión De ver a The Wall Ganarle O sacar Partidas Allá Sería Sería estupendo Pero está Durísimo El coreano Está pero Durísimo Durísimo Bueno Tenemos así El round Número 3 Cargamos la partida Ya Jugarán En Shakura's Temple Bueno un poquito De historia Mientras vamos cargando La partida Shakura Es el nombre El planeta De los templarios Oscuros De los Dark Templars Por así decirlo Los DTs Ya Y prácticamente Es un planeta Protoss No digo que sea Un mapa Protoss Es totalmente Distinto Es un mapa Con temática Del planeta Protoss Y bueno A ver si The Wall Hace justicia Y defiende El planeta Protoss Digo yo Bueno Vamos a presentar Así el round Número 3 Arriba De izquierda Tenemos a Japsa Cerca a las 11 En punto Shakura Está en un mapa Antiguísimo La verdad Bueno Antiquísimo En referencia A lo que estamos Hoy Con la última Temporada Pero Shakura Ya se hace Extrañar Creo yo Abajo A la derecha Tenemos El jugador Protoss The Wall Con un marcador Nada favorable Pero Estás enfrentándote Contra el poder Coreano Y no es nada Nada fácil Sacarle partidas A los coreanos Siendo que Japsa Aún así Es el de menor Nivel Entre los demás Coreanos Que están ahí A la espera Y bueno Vamos a ver Si igual Bueno Encuentra ese punto Donde puede Sacarle partidas A Japsa Por ahora Ya hemos visto Que es un Shrur Con una macro Descomunal Si lo dejas Trabajando a 3 4 bases Te va a reventar Pero muy De manera Tremenda De manera Épica Por así En la primera Partida Ya lo vimos No puede atacar Mucho Ya en Late game En early game Podría ser Creo yo En early game Creo que De igual Tiene la oportunidad Pero Debe Tener algo Más preciso Es que Ya los Zelots Parece que No basta Cuando salen High Templars El Shrur Te puede atacar Con muchas Hydras Y No parece ser Suficiente Una Dos Storm Van a estar Mucho más O más Cannon También podría ser Pero Tienen que Encontrar El punto Si esto Va en late game De igual No la pasaría Muy bien Que digamos Sale Japshap Directamente Con su Drone Vamos a ver Si hace La finta En la partida Anterior No Va directamente Con ese Larvario En la base Natural Tenemos un 11-12 Hatcher Por parte Del jugador Zer Mientras que De igual Aperturando De nuevo Con este Pylon Gateway Un clásico Pylon Gateway Podríamos decir De parte De mini Pero Vamos a ver Si de igual Hace partidas Como mini Pero Está lejos De verse Claro Es una Comparación Pero La apertura Proto Siempre Es de Poder Proponer Agresivo Y bueno El escenario Se está Dando Un Hatcher Inicial Por parte Del Zer Debería Ser Motivo Para que De Wall Vaya A hacer Daño En la En la base Zer Lo alcanza A encontrar Finalmente De segunda Posición Ves Ves El armario De la Natural Ya Bastante Avanzado Así Que Bueno El primer Solo puede ir Tranquilamente En dirección A la base Zer Para ocasionar Los problemas Respectivos Ingresa en la Sonda En la base Principal Ya Encuentra No se si Quiera Ha pegado Un poquito Pero Pegarle A los Drones O a los Obreros Coreanos Podría Salir Trasquilado El problema Es que Esas Unidades Sinceramente Las unidades De los Obreros De los Coreanos Te pueden jugar Hasta como Zerling O como Hydras En este caso Los drones Así que Debe tener Mucho cuidado Ahí De Wall Se aproxima Y de hecho Pega Primero El coreano Avanza Este Zerlot Japsaw Ganando un poquito De tiempo Con ese Drone Para bloquear O darle El body Block Al Zerlot Hasta cierto Punto El drone Tampoco Es que sea Inmortal Tenemos Ya en salida Los Zerlings Unidades Ya para Poder Defender De Cuidado Porque Apunto Mal Visitando Queriendo Encontrar La tercera Japsaw Pero Japsaw Fue por Una tercera A la izquierda Una tercera Un poco Más lejana Para el Zerling Pero En este caso Afortunado Ya que ese Zerlot No va a llegar A hacer daño Y uno Pensando Que ya Hubiera Encontrado Zerlot En la base Natural Pero no Tendrá que Regresarse Pues así Se están Engenrando Bastante Zerling Así que De Wall Decide Retroceder Con ese Zerlot Por el Momento Mientras Que en la Base Natural Ya va dejando Unidades de Refuerzo Veríamos Después La transposición De la Forja Debería Verse Ya está Al segundo Que regresa A la tercera Ubicación Pero por la Izquierda Ahora si Que va a encontrar Este Larmario Pero Es un Larmario A punto De terminarse De todas formas Japsaw Tiene una cantidad De Zerlot Muy buena Son seis Zerlot Insuficiente Como para Poder Parar Un Zerlot Debería Verse Debería Verse O no Japsaw Está Vigilando Esta Ubicación No hay Absolutamente Nada Por el centro Con su Homo Supremo Detecta Que están Llegando Más Zerlot Y aparentemente En dirección A la tercera Así que El jugador Zerlot Tendrá que ir Por un poco Más de Zerlot Aparentemente Y bueno Lo principal Defender Su Larmario De la base De la Zerlot En punto Dos Tres Zerlot Contra Zerlot Es algo Injusto Apenas Lo debería Ver llegar Los Zerlot De refuerzo Tendrían Que estar Bajando Ya Inmediatamente Ahí Los B Son Tres Zerlots Durísimos Así que Japs Decide Mandar A todas Esas Tropas De Zerlot A poder Salvar Su Hatchery De la Tercera Expansión Pero No va a Ser Nada Fácil De No se Le va a Dejar Nada Fácil De todas Maneras No No Podía Pasaría En el Medio Bueno No Dije Nada No Dije Nada De Wold Está Haciendo Todo Lo Posible Pero Qué Fijo Zerlot Ahí La Encontra No Le ha Dado Chance Alguna De Poder Salvarlo La Perdió Rapidísimo Un buen Surround Con Su Zerling Adiós Mira Como Lo Quiere Salvando Su Zerling De Igual Que Lo Quiere Alcanzar Lo Encuentra Finalmente Pero Muy Dañado Ya Es Zerlot Hay Drones Cerca De Rampa Podría Tapar No Parece Que A Japs Peleando De 1 1 Buenísima Perfecta Ubicación Para Zerlot Que Está Luchando Lo Que Puede Han Alcanzado Entrar Dos Zerling En Este Espacio Y Le Se Medio Splitea En Zerling Por Ahí Al Centro Está Buscando Esto Está Buscando Primero Tener Maid Control Segundo Saber Si De 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 Bajar Tremendo El Uso De 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 Zellots, en lugar de perseguirlos por aquí, ha ido por esta rampa en diagonal, cortando camino y le ha hecho mucho daño a los Zellots, la verdad este queda muy dañado, que se ha retrocedido este otro ya no tiene escudos de plasma así que la estrategia yapsal, bueno, es estrategia coreana, como no macro hatchery por aquí, macro hatchery en la base natural también, hydra con segundo destructor para el jugador sure, tenemos esa espira ya terminada así que, bueno, muy muy prontito tendríamos ya a la vista esos primeros scourge scourge que están llegando a la par del primer corsario normalmente llega primero el corsario y luego llegan los scourge, pero es totalmente lo contrario, primero va a llegar el corsario si, pero ya está ahí a la vista tenemos las ideas de scourge, se van a tener que redirigir, a ver si se le da por cancelar ese daño más uno y ya directamente al momento de ver hydra lo es den, pues esos planes aéreos muchas veces se pueden llegar a cancelar los protos, deciden en algunas ocasiones quitar ese upgrade cuidado y esos scourge retrocedieron bien a tiempo y le interceptaron a Dewalt y bueno, lo dicho yo sería de la idea de que podría cancelar el daño más uno y darle prioridad a su set up con con high temper pero bueno, el jugador protos es quien toma la decisión Dewalt que va firme con ese daño más uno a diferencia de la primera partida que jugó con doble stargate con siete corsarios ahora está un solo stargate jugando con solo dos, tres corsarios así que no sé si tanto esté justificado este daño más o no lo veremos después nomás en la parte superior ya japsa ya hemos dicho es un jugador sword que si lo dejas tranquilo y con esa macro que tiene sinceramente no va a ser nada nada bueno se liberan los celos por la derecha cuidado porque japsa no lo sabe así que el jugador protos Dewalt utilizando por ahí el lugar donde el sword no tenía campo de visión cuando se movilizó japsa donde están los celos están buscando los celos no están por aquí vamos a ver si retroceden los celos no se quiere meter hasta la cocina tapa por ahí con los proof tapa 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 bien buen buen sonrón al menos de seis celos en que pudieron pasar solo dos es una molestia pero molestia resuelta hay un canon en la base principal ya también por parte de Dewalt en transposición más celos pero llegan a estos ocho durísimos celos sin mejora de velocidad todavía ya la va a adquirir minuto ocho viene retrasadísimo ese celos de speed pero llega finalmente adquiere la mejora del daño más uno también el jugador proto Rusia propone así adquiere el celo de speed hydralisden sería muy buen focus eso es el jugador parece que se le va el hydralisden aún así japsa ha ido al contraataque está replantando ya un hydralisden en la base principal al toque no ha demorado nada en ir por ese hydralisden adicional va a intentar detener esto hay una masacre de trabajadores en la base natural oh cuidado porque este push parece que de Waldas estaba esperando el jugador sorprende de igual de esta manera minuto nueve tienen que salir los trabajadores a ganar algo de tiempo mientras que por la parte superior sigue molestando con estos celos aunque sinceramente no parece ser que japsa haya recibido tanto daño como parenta lo más que ha podido sufrir japsa ha sido la caída de hydralisden pero siendo sinceros las hidras le están reventando la base al igual si aquí pudiera salir una cantidad de cuatro o cinco celos creo que lo tiene de sobra salen dos cuidado porque hay el proof no le hagas bodyblock a tus propias unidades igual ese celo defiende un poco las hidras retrocede hay otros celos masacrando siete kills en ese celo de la base natural del jugador pero vuelvo y repito no parece ser que japsa ya recibió daño se queda enfrentar ese celo del jugador el protos tiene que retroceder ganar algo de tiempo en transposicionar canons adicionales y también pensaríamos que hay templar pero el problema es que cuando se transposiciona el high templar tienen que acumular energía y son segundos o minutos que podría ser la muerte para the wall así que en vista de que hay tantísimas iras tenemos triple canon para defensa siete celos a ver si gana tiempo tiene que seguir con los celos rodeados a hydralis ven más unidad de refuerzo cae el primer cañón de fortale por parte del jugador protorruso japsa sigue teniendo más unidad de refuerzo también tenemos unos cuantos solen por ahí para poder dar una visita el overlord tiene mejora de over the speed japsa tiene mejora de over the speed sabiendo que el protos luego puede jugar con un dark templar para poder para este ataque tiene over the speed cae afortunadamente el overlord vamos a ver si the wall transposiciona un dark templar que sería acertadísimo en esta ubicación en esta posición en este momento un dark templar podría salvar de la partida ya que el sure no cuenta con campo de visión no hay detección pues así salen ese high temper saluda por ahí primera segunda sure parece que the wall podría alcanzar a defender fusión al arcomte obligado a poder fusionar estos high temper para tener una unidad de aguante una unidad que pueda atacar por lo menos mucho más allá de los trabajadores que están intentando defender caen un par de pro jemmy tiene más unidades por parte de japsa el jugador sure está yendo a muerte unidad que sale unidad que manda está trabajando a full con todos sus larvarios pero aquí hay un gran mínima que the wall se le dé por ir con un dark templar estas iras van a tener que retroceder el problema es que nosotros podemos ver que the wall no tiene planes de un dark templar al menos ahora amenaza con tres corsarios por la parte superior nunca se canceló el daño más uno así que son tres corsarios con daño más uno que podrían estar quitando de overlords al jugador sure pasamos a la cámara inferior muy buena storm por ese otro lado el jugador sure está dribblando a duras penas es el storm pero ya no tiene muchas iras por este lugar tiene que quedarse en casa para poder defender lo que pudiera hacer the wall hay que dejar unas puntas idras cerca a los overlords dios mira la cantidad de drones que tiene ya pues a ver ha pasado de tener de 28 a 41 drones por eso ya no miramos que llegaban refuerzos de hydrales porque el storm está haciendo drones muerte va a ir por el hydrales con el lurker aspect no lo ha cancelado ha cancelado el lurker aspect por ahora está incubando seis amos supremos seis overlords que no ver lo que está oculto por ahí en la esquina parece que the wall intentará generar ataque rusia se envadentona para poder salir a madrugar al sur antes de que adquiera tanta economía como lo tiene ahora 46 drones lo está igualando al jugador cuidado los hydrales están cerca de esos high tempers uff buen trariot por este otro lado los celos buscando los corseros buscando matar a esos amos supremos que muy para su suerte se liberaron justo al lado de los corsarios bueno japon ha cancelado los lurker aspectos y va por juego aéreo con mutilis más scourge mutilis totalmente acertado para hacerlo en el counter directo a los celos del jugador protos parece que the wall estaba tomando cierta ventaja en la partida pero cuando vean llegar los mutilis los celos no van a tener mucho por hacer son solo dos mutas cuidado porque de todas maneras tienen que salvar a los trabajadores se liberan más unidades aéreas del jugador el sur cuidado porque el japon pudo haber tapado la rampa pero prefiere escapar 100% hacia su base intercepta high temp los celos ingresan lo que en la base principal de Japshaw es Sunkin' Colony no va a poder hacer el aguante intenta dividir también el ataque para que pueda caer el Spawning Pool de Hydra pero no puede ser suficiente Japshaw cuidado por ahí con el Drone Drill cada Sunkin' Colony el Drone Drill no fue suficiente es una molesta en la banza natural pero repito no es suficiente el jugador ya tiene mutilis cuidado le han reventado muchos drones bastantes drones le han reventado Japshaw podría hacer esta la partida que necesita igual le han reventado muchos drones más de 20 obreros en baja al jugador lanzó GG las Miotales no bastaron solo fueron 4 o 5 pero yo vi un poco más Japshaw se le fue la partida le dio donde más le debe donde más apunta Japshaw crecer a tantos drones y madrugar así al Sur fue un acierto pero de todas maneras esos Zedots iban a caer si Japshaw hubiera tenido Miotales desde antes esos Zedots no varían quizás mucho pero se le fue buena defensa se le fue la defensa Japshaw de 40 y algo creo que llegó a tener casi 50 drones lo mataron lo mataron hasta tener 20 y algo es decir le ha matado más de 20 drones y bueno ese daño a la economía es irreparable hasta cierto punto victoria victoria de Rusia entonces tenemos este round número 3 a favor de The Wall pero la sufrió la sufrió bastante bastante ese ataque con Hydras lo ha dejado frío de seguro a The Wall y tenemos así entonces un round para la victoria de Rusia al menos el marcador por ahora ya no va a 0-0 si no tenemos un puntito en la victoria para The Wall en Shack unos tampos entonces defiende a Jurs se nos lleva la victoria nuestro amigo The Wall ya tenemos el 1-2 por lo menos no está siendo tan tan aplastante ya el marcador como siempre muchas gracias no olviden dejarse un like suscríbanse al canal y tenemos mucho contenido también para los miembros exclusivo contenido para los miembros del canal por acá muchas gracias gracias a los de Nivel Diamante gracias a Mendoza Manu Dermatov Dereke Bulozefu Dede Atreyu Johnny C Klein Humberto José Guamichu muchas gracias por esa super membresía de Nivel Diamante y nos estamos viendo para el round número 4 de este Corea contra Rusia Rusia contra Corea nos vemos ahí entonces live for StarCraft y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo